Hola, soy el camino. Estoy basura. Estoy haciendo basura en orden. Basura, vidrio, botellas. ¿Qué es? ¿Qué es lo que te digo? Ahora estoy en el Comité de Sanimiento. Estoy en Sao Paulo, Huila. Hoy voy a tirar basura. Lo hice, lo separé. Basura, vidrio y botellas. La razón es porque no corten a otras personas. Especialmente en el Comité de Sanimiento aquí en Sao Paulo, Huila. Hoy voy a tirar el tránsito. Lo separé. La razón por la que lo hice es porque no corten a ellos mismos. Para evitar los muertos. Especialmente de personas aquí en Sao Paulo, Huila. Especialmente de la Comité de Sanidad. Aquí en Sao Paulo, Huila. Es mi, Jorge Santiago, YouTube. vasura en palotero. Vasura en una lado, vidrio. En las botellas. En las botellas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Pumple! ¡Suscríbete! ¡Botellas! ¡Pumple! ¡Botellas! ¡Suscríbete! ¡Pumple! ¡Morazo! ¡Hale! Gracias por ver el video.